virtuales para emprendimientos y empresas. Venimos haciendo estas actividades a partir de la cuarentena y que lo que nos ha permitido llegar a emprendimientos y empresas de todo el país, lo cual está muy bueno. Estamos haciendo todos los días miércoles dos instancias, una a la mañana y una a la tarde. En la página de Andes se pueden ir inscribiendo a las próximas ediciones que vamos a tener, que ya hay un listado con las próximas actividades que vamos a estar teniendo. Y además también ahí van a poder ver todas las ediciones, todas las grabaciones de las ediciones anteriores. Así que bueno, es un buen insumo para repasar cosas que ya pasaron. También para compartir, obviamente, cuando detecten a alguien que capaz que se perdió el café y después lo puede mirar. Así que bueno, Simón, muchísimas gracias. Sé que hoy también, aparte, estás en la tarde en Open Session de la UCU. Así que bueno, los que se pierdan hoy de mañana te pueden escuchar hoy a la tarde, también haciendo una inscripción. Pobre. Sí, está acompañado en varias oportunidades, apoyando a los emprendimientos que acompañamos desde Andes. Tiene mucha experiencia y trayectoria en todo lo que tiene que ver con ventas. Así que bueno, es un lujo para nosotros tenernos hoy y poder compartir con todos los participantes. Te dejo la palabra, seguramente vas a compartir pantalla. Gracias, Amalia. Gracias por la introducción, por la invitación. Gracias Macarena, gracias Cecilia, gracias Ande. Un placer. En estos tiempos raros que nos tocan vivir. Sí, tal cual. Ahora voy a compartir pantalla y voy a compartir el material también. Así que no se preocupen por tomar notas literales o lineales de lo que vamos a ver. Y si les parece para organizarnos, dado que tenemos máximo una hora o capaz que máximo 50 minutos, hacemos primero una ronda donde voy como más linealmente, compartiendo algunas herramientas que entiendo que pueden servir para esta premisa de cómo generar demanda online. Y por ahí después, al final hacemos una apertura de micrófonos, apertura de chat, como más fluido para intercambio, para preguntas, para aplicaciones concretas. No obstante lo cual, yo en algunos momentos de la charla voy a abrir el juego, sobre todo por el chat, para que contesten alguna de mis preguntas, para que sea un poco más interactivo. ¿Está bien? Porque si no, nos vamos a aburrir todos. Y sobre todo los que de noche me sufran de vuelta, lamento mucho. En fin, masoquistas ahí en todos lados. Espero que también veamos algunos enfoques un poco distintos. Porque viendo un poco el perfil de ustedes cuando preparábamos esta charla, es bien diverso, ¿no? Y yo mientras voy conversando, y como buen hombre que me cuesta hacer dos cosas a la vez, voy a intentar, mientras voy hablando, compartiendo mi pantalla, y ustedes me dicen, ahora deberían estarla viendo. Y ahí deberían estarla viendo en formato completo. Veo que a María me dice que sí, así que... Por ahí, cuando me preguntaba cómo enfocar esta charla a breve, tenía que ser para perfiles muy distintos. O sea, yo veía gente de interior, gente de Montevideo, gente de diferentes tamaños de emprendimientos, gente de diferentes realidades. Entonces, ¿cómo traer herramientas en una hora que puedan ser útiles para realidades tan diversas? Bueno, necesita por detrás un modelo probado internacionalmente. Entonces, es un poco nuestro enfoque y el enfoque de la charla de hoy. De otras charlas de grandes colegas que tenemos en la industria, un diferencial que traemos es que no somos solo estas canas que ustedes ven acá, sino un modelo probado internacionalmente. O sea, a diferencia de otros colegas muy calificados en la región y en la industria, entendíamos de que no podía ser nuestro librito el que tratáramos de predicar. ¿Está bien? Esto, de alguna forma, no es Simón Dice, y no hay muchos facilitadores que puedan decir esto. Esto no es Simón Dice. O sea, esto es un modelo que estamos probando y ejecutando e implementando hace muchos años en la región y del cual somos parte. Entonces, van a ver que hay una profundidad que está atrás. Que no importa tanto los números, lo importante es cómo lo logramos. Cómo mejoramos nuestra productividad de ventas en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Y ese se va a hacer el centro de la charla de hoy. ¿Está bien? Ahora, cuando les compartimos nuestros clientes, esto es simplemente para que ustedes vean de que, está bien, tenemos experiencia en algunos sectores, hay algunos rubros donde hemos estado más presentes que en otros, pero siempre decimos que es el emprendedor el que conoce su negocio y su sector. O sea, no venimos nosotros a venir a decirles, somos los especialistas en el sector donde ustedes están. No, ustedes son los especialistas de ese sector. ¿De acuerdo? Lo que sí, cuando hemos estado ya hace un tiempo en algunos verticales, en algunos sectores industriales específicos, bueno, uno entiende que hay comportamientos diferentes. Entonces, sí podríamos decir que la preocupación de la charla de hoy es cómo genero demanda en forma online. ¿Está bien? Pero si ustedes me permiten, esa es la tercera pregunta que tenemos que contestar. Para que podamos mejorar la productividad online, primero tenemos que entender cómo nos diferenciamos. O sea, tenemos que contestar un par de preguntitas previas para poder hablar de eso. Después de contestar esa pregunta, bueno, ¿de qué conversar que el otro quiera conversar? ¿Que el otro en 33, en Salto, en una PyME, en una empresa no tan PyME? Y entonces, ahí sí puedo contestar la pregunta que hoy nos convoca, que es cómo generar la demanda online. Y para cada una de estas preguntas, vamos a ver una herramienta. Como el cómo es un factor común, esto no puede ser pura charla. ¿Está bien? Y no puede ser subjetivo, no puede ser efímero. Parte de mi motivación, y esto es personal, de estar colaborando a la mejora de la productividad de ventas, es que hay mucho humo en ventas. Hay mucha falta de indicadores, hay mucha subjetividad, hay mucho mago que sale con su varita mágica, o genio que sale de la lámpara. Y yo creo que detrás de esto hay mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo ordenamos ese esfuerzo? ¿Cómo nos diferenciamos? Ya hace a la primera herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, yo dejo de compartir un momento, capto la atención de ustedes y les pido que me sigan en la pizarra en este momento. Porque si no nos diferenciamos, va a ser muy difícil poder generar demanda online. Esto no es exclusivo de la venta B2B. Ustedes vieron que la venta capaz que se puede segmentar entre ventas de empresas a empresas, business to business, B2B, y de empresas a personas, más de retail, más de consumo. Entonces, uno podría decir que estas metodologías son más B2B. Pero como vimos que entre ustedes, entre los participantes, hay mucha diversidad, bueno, pensamos en herramientas que puedan ser aplicables para los dos lados. ¿Está bien? Y la primera herramienta, antes de ir a hablar de cómo logro generar demanda online, es que yo me pueda diferenciar. Es que yo tenga algo en la mesa, en la cancha, que sea de interés para mi interlocutor. Y eso es lo que llamamos la propuesta de valor. Yo no voy a traer a la mesa cosas que puedan ser redundantes, con conceptos que ya están en la mesa, que ya están en la industria, que ya están en el mercado, que son fácilmente accesibles. Ustedes después buscan en internet propuesta de valor, y se van a encontrar con bibliotecas enteras escritas sobre eso. ¿Está bien? Ahí Ana habla de que... Sí, de acuerdo. No estoy compartiendo pantalla, estoy charlando con ustedes. Yo no me encargo tanto de la parte tecnológica que está por detrás. Por ahí Ana dice que no tiene audio, ustedes la ayudan. Yo sigo más en este cara a cara y ahora vuelvo a la presentación. Entonces, lo que estoy diciendo es, yo necesito una propuesta de valor que me permita diferenciarme. Esa propuesta de valor, si ustedes miran mi mano ahora, siempre decimos que es como una mandíbula. En inglés, yo, una mandíbula. Una buena propuesta de valor me abre la mandíbula. Siga mi mano acá. Me corro de la cámara para que solo vean mi mano. Una buena propuesta de valor me abre la mandíbula. Mis ingresos están altos, mis costos están bajos, mi boca está grande. Cuanto más grande mi boca, más salud mi organización. Cuanto más cerrada mi boca, cuanto más bajos los ingresos y más altos los costos, más se cierra mi mandíbula y más se muere de hambre mi emprendimiento. Entonces, una buena propuesta de valor me abre la boca. Una propuesta de valor desactualizada me cierra la boca. Pero de esto pueden leer abundante información. Yo no quiero traer información que puedan encontrar fácilmente. Yo quiero ir a lo medible de esto. Entonces voy a ir a la pizarra a compartir una herramienta para medir la propuesta de valor. Y seguidamente se las muestro en mi pantalla. Así que no se preocupen que lo que vamos a ver en la pizarra ahora, enseguida lo vamos a ver en la pantalla. ¿Está bien? Pero quiero que por lo menos se queden con esta idea. Primera idea. De las tres, la primera. Y es que yo la propuesta de valor la puedo medir. La puedo medir básicamente en dos ejes. El eje del valor percibido por el cliente. No se preocupen, esto se los muestro en la pantalla y se los envío después. Y capaz que mientras ustedes hacen una pregunta ya lo subo acá, para que ustedes lo tengan. Que se queden tranquilas y tranquilos que esto se comparte con los links para que ustedes lo puedan bajar enseguida. ¿Está bien? Propuesta de valor. ¿De qué tanto valor es mi propuesta para ese mercado? ¿Y qué tan exclusivo o singular soy en esa propuesta de valor? ¿Está bien? Entonces acá lo que digo es que mi propuesta de valor va a tener algunos atributos donde yo soy muy único. Estoy en este primer cuadrante. Soy muy único, muy singular, muy exclusivo, pero de bajo valor percibido. Entonces acá van a estar esos pocos atributos que yo recién lanzo al mercado. Donde yo recién innovo, donde yo recién creo, donde yo recién salgo con algo que no es visto hasta ahora, pero que por lo tanto es de bajo valor percibido. Acá hay algunos atributos de su propuesta de valor que hacen que ustedes sean como muy originales, muy cool, muy divertidos, porque son poco vistos, muy innovadores de bajo valor percibido. Cuando yo agrego valor en esto, entonces voy a ir a un cuadrante, que es el de arriba a la derecha, donde hay pocos atributos diferenciales, pocos atributos singulares, exclusivos, y de alto valor. Estos son los que vamos a llamar diferenciales, que se llevan el nombre de la herramienta, cuadro de diferenciación, que ahora se los voy a mostrar. Acá hay pocos atributos, cuidado con pensar que todos nuestros atributos de propuesta de valor están acá arriba. Son poquitos. Ahora, ¿cuánto tiempo pueden ser singulares? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que me copiaron y caigo en una góndola, en una parte de la cabeza del consumidor, del cliente, del prospecto, donde no me diferencio? Donde caí en singularidad, donde ya me copiaron y todavía algo de valor tengo, pero soy uno más en una góndola. Y esto es lo que se va a llamar un commodity. Que mientras todavía agrega valor, hace falta, y cuando ni siquiera agrega valor, caí en lo que llamamos un atributo de base, o lo que muchas veces llamamos un atributo que hasta podría ser basura. ¿Está bien? Y siempre pongo el ejemplo en este momento, es como que yo viniera a decirles, damas y caballeros, vendo celulares, miren qué linterna que tengo. ¿La ven? Ahí están incandiladas. Tremenda linterna. Fabulosa linterna, la que tengo para vender en este teléfono. Y ustedes me dirían, no, Simón, no seas malo, no me hables de la linterna. Doy por descontado que tu teléfono tiene linterna. ¿Está bien? La pregunta acá es, ¿con qué frecuencia, cuando hablamos de nosotros, nos estamos refiriendo a esa linterna? Y la pregunta se responde en la cancha. La construcción de esto que están viendo en mi pantalla ahora, la construcción de la propuesta de valor se construye, se realiza en la cancha. Estos son ejemplos de una propuesta de valor de una empresa que vende una aplicación. Imagínense que alguno de ustedes desarrollara software, o generara servicios, o tuviera productos. Entonces diría, bueno, que yo tenga un sitio seguro, accesible en una red social, ¿dónde lo pondría? Que tenga un portal web, ¿dónde lo pondría? Y bueno, acá hay cosas que son más originales, o más exclusivas, y cosas que son menos. ¿Está bien? A la derecha, ustedes tienen, perdón, los links, de donde se pueden bajar estas herramientas. O sea que, reitero, esto se sube, se comparte, tranquilidad total, de que esto, no me lo guardo, ¿está bien? Se lo descargan y lo usan. Pero mi recomendación, y con esto dejo de compartir, y ya voy entrando al tema siguiente, la recomendación en esto es, bueno, piensen cómo construir su propuesta de valor en la cancha. Y la cancha tiene diferentes públicos. La cancha tiene, por un lado, los clientes actuales. ¿Qué dicen de mí los clientes actuales? Si yo ya tengo clientes, ¿dónde me dibujan? ¿Dónde dicen que mis atributos se mapean? Si yo tengo ex clientes, gente que se fue, ¿cómo me ve? ¿Cómo me vio? ¿Por qué me eligió? ¿En qué sienten que me diferencio? Y si tengo prospectos, prospectos son potenciales clientes que nunca me compraron, entonces, ¿cómo logro que me digan qué es importante para ellos? Y acá viene lo complejo de la herramienta, y es que depende quién hable de mí es lo que va a decir de mí. Porque no es lo mismo si yo le vendo un producto o un servicio a un dueño de una empresa que al empleado de esa empresa. Que si le vendo a un hombre, que si le vendo a una mujer, que si le vendo a un padre, que si le vendo a un hijo. Entonces, cada uno probablemente va a decir algo distinto de nosotros. Entonces, mi recomendación acá, y ya antes de cambiar el tema, es la propuesta de valor se construye en la cancha. Entonces, pregúntenle a la cancha, díganle a la cancha, estoy participando de un proceso de mejora, que podría ser este, por el cual me gustaría entender antes de proponer. Siempre decimos diagnosticar antes de prescribir. Entonces, déjame entender por qué me has elegido. ¿Por qué soy la empresa, la persona, el emprendedor, el proveedor de este servicio que vos elegiste frente a otros? ¿Qué hace que me hayas elegido? Y eso es lo que va a construir su propuesta de valor para después generar la demanda online. Si yo no tengo diferenciadores, no los voy a poder ayudar a generar esa demanda online. La charla de hoy es cómo generar esa demanda online. Pero si yo no tengo una propuesta de valor diferente, es magia. Y la magia no es esta charla. La magia viene en otra charla, en otra página, en otro Zoom. No en este. En este viene mucho esfuerzo bien puesto. Pero primero es entender. Si ustedes están en un momento de su emprendimiento donde todavía no tienen clientes, entonces lo que les va a ocupar es entender por qué alguien en esa industria ya está vendiendo. ¿Alguien está vendiendo? ¿Ya hay proveedores? ¿Ya hay clientes que ustedes querrían capturar que todavía no le pudieron vender nada? Entonces ahí lo que les va a ocupar es preguntarles, señor o señora, ¿cuáles son sus criterios de decisión cuando elige un proveedor? Y cuidado. Porque si cuando ustedes le preguntan, la persona les dice no vengan de camisa celeste, la camisa celeste no me va, entonces cuidado con dar vuelta la manzana, tocarle timbre, ahora sí te vengo a vender, ya dejé de entender, pero me tengo que cambiar la camisa. Lo que trato de ejemplificar con esto es cuidado porque muchas veces preguntar compromete. Entonces me puede condicionar. Entonces cuidado con lo que pregunto si lo que recibo de respuesta no me va a gustar. ¿Está bien? Gente, yo voy a cambiar de tema ahora. En el chat preguntas sobre propuesta de valor. Después al final vamos con todas las preguntas que tengan. Al final volvemos con todas las preguntas que tengan. Pero mientras cambio tema en el chat escribiendo preguntan que tengan de propuesta de valor. Porque mientras hacemos eso yo voy a ir entrando en el tema siguiente. Y para el tema siguiente lo que voy a necesitar es toda su atención. Porque si logro dejar esta herramienta en la mesa que es bastante profunda y es bastante disruptiva esta charla ya sirvió. Pero es bastante fuera de la caja es bastante poco intuitiva. Entonces ahí es que necesito la atención completa de ustedes. Y de vuelta ahora se las comparto en mi pantalla y después les comparto el material. A ver queremos generar demanda online. Ese es nuestro objetivo. Para que yo pueda generar demanda online lo que yo lleve online tiene que ser de interés para mi público objetivo. de Cookieshop dice que le resulta difícil determinar la propuesta de valor. Ahora vuelvo contigo no quiero perder el hilo de lo que estamos empezando a conversar ahora. Dejen ahí las preguntas que tengan de propuesta de valor yo ahora vuelvo. Pero quiero seguir para no perder el hilo. Lo que estoy diciendo es yo voy a poder lograr generar demanda online generar demanda entendemos por convertir por vender por conseguir clientes en forma presencial o en forma virtual si tengo una propuesta de valor anclada en la cancha si tengo diferenciales si tengo algo que es de interés genuino para mi público objetivo. ¿Está bien? Entonces la pregunta es ¿cómo sé lo que a mi público objetivo le interesa? ¿Ustedes piensen que tienen públicos objetivos en este momento somos 55 personas participando de esta charla? Hay públicos objetivos bien diferentes. Entonces ¿cómo logro entender qué es de valor para mi cliente? Voy a empezar a entrar en una especie de iceberg ¿está bien? Voy a empezar a entrar por la parte de arriba y voy a hacer un agujero bien profundo hasta llegar a la médula pero síganme el razonamiento. Yo lo que digo las actividades en línea que voy a generar para los cuales vamos a ver una herramienta antes de terminar la reunión de hoy ¿se van a resultar o van a producir resultados conversión si yo logré resolver una preocupación o un problema? Entonces síganme ¿yo voy a lograr demanda online si tengo una propuesta de valor que responda a una preocupación? hasta acá no estoy diciendo nada nuevo para algunos puede ser reflexivo lo que estoy diciendo porque uno dice bueno estamos tomando un café ¿no? café real en mi caso no es virtual ¿está bien? ahora cuando yo quiero tomar un café con un cliente para lograr cerrar una venta ¿cuál es el motivo que hace que él quiera tomar ese café conmigo? y piensen en que en la mesa hay más de 50 emprendimientos diferentes entonces la herramienta que traigo a la mesa tiene que ser lo suficientemente genérica y lo suficientemente particular para que cada uno la pueda aplicar y créanme que es así yo les mostré números de más de en este momento dos millones de personas en el mundo usando esta metodología que no creamos nosotros nosotros la adaptamos en Latinoamérica o sea no estoy inventando nada pero síganme el razonamiento yo estoy diciendo tengo que poder entender necesidades y preocupaciones de personas en los 19 departamentos en realidades muy diferentes entonces ahora piensen en su emprendimiento piensen en su negocio ¿por qué motivo yo voy a poder generar una propuesta de valor? ¿cuál es el motivo por el cual esa persona va a querer comprar mi producto o mi servicio? y la pregunta que tenemos que responder ahora es ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? nada nuevo reflexivo nada nuevo ¿cuál es el problema que estoy resolviendo? si yo no logro resolver una preocupación o un problema voy a ser uno más en una góndola y no voy a ser elegido de esa góndola entonces la pregunta entonces la pregunta de fondo es ¿cómo logro entender qué es una preocupación o un problema? en inglés yo lo voy a llamar pain dolor y esto es transversal esto es egoísta esto es genuino si ustedes logran responder las preocupaciones o los dolores de sus clientes van a traer algo de valor a la mesa si ustedes dicen yo sé fabricar café el que está acá adentro de mi taza y sé fabricar café y quiero que me compren café porque yo hago café y me gusta el café y soy yo el centro de atención entonces voy a ser uno más en una góndola y quizás no me lo hicieron porque la persona que tengo enfrente está preocupada si yo entiendo en qué está preocupado entonces puedo traer algo que para él sea importante síganme razonamiento no se pierdan ahora yo estoy diciendo necesito encontrar la preocupación que tiene esa persona necesito encontrar un motivo genuino de preocupación que esa persona traiga a la mesa para que yo pueda resolver esa preocupación entonces yo tengo que encontrar esa preocupación ese dolor ese pain todavía no dije que es estoy empezando a penetrar la parte de arriba de ese iceberg la tierra para llegar al petróleo que está abajo entonces yo digo hay una preocupación a la que yo tengo que llegar en alguien que no conozco ¿qué podría ser? ¿qué podría ser esa preocupación de gente que yo sí conozco? de esos clientes que yo ya tengo entonces pensémoslo de esta manera y acá diferenciemos dos cosas aquellos de ustedes que le venden a empresas de aquellos que le venden a personas aquellos de ustedes que le venden a empresas en esa empresa hay personas en esa empresa hay personas las empresas no tienen preocupaciones las empresas no tienen dolores son las personas las que tienen preocupaciones o dolores ¿por qué? y acá voy a ir al backstage detrás de cámaras a ver otra película con ustedes y es que yo voy a estar pensando a esa persona a la que estoy abordando o con la que quiero conversar ¿cómo la seleccionaron? ¿para qué la trajeron? ¿cómo le pagan? ¿por qué le pagan? ¿por qué la premian? ¿cómo la miden? ¿por qué la discriminan? ¿por qué pierde su premio su bono? ¿por qué la despiden? ¿por qué la enviarían al seguro de paro en este momento? todo esto son preguntas previas al abordaje nosotros decimos que queremos mejorar la productividad comercial y ese es nuestro negocio pero esto lo logramos si y solo si reestructuramos nuestro tiempo comercial reestructurar el tiempo comercial quiere decir quitar tiempo improductivo de cotizaciones o propuestas que se van a caer de visitas que no produjeron nada de llamadas que no dieron resultado y llevarlo al principio de lo que sería un proceso de ventas muchos conceptos en poco tiempo yo lo que estoy diciendo es me tengo que preparar mucho y prepararme es buscar esas preocupaciones antes de contactar a la persona pero ustedes me van a decir ¿pero cómo puedo saber yo lo que le preocupa a una persona antes de contactarla? y lo que ustedes van a decir es yo ya conozco gente como él o como ella que está preocupada por estas cosas pero y cuáles podrían ser preocupaciones genéricas de personas a las que yo no conozco de cargos diferentes de geografías diferentes y esas preocupaciones genéricas son los motivos de evaluación premiación recompensa discriminación desvinculación entonces ¿cuál es la médula de esto gente? porque es bien profundo lo que estoy diciendo la médula y esto es lo difícil de entender en tan poco tiempo y créanme que nos ha llevado muchos años entender esto es pensar a la persona que tengo enfrente ¿cómo la miden? ¿cómo la miden? ¿qué indicadores formales o informales miden a la persona que tengo enfrente? y si es una empresa donde hay personas trabajando y yo puedo identificar de que hay un dueño hay un gerente hay un colaborador a esa persona la llevaron para resolver un problema le pagan para resolver un problema la miden por resolver ese problema y si no logro resolver ese problema no logro diferenciarme en esa góndola y cuando logro resolver ese problema pasé a ser alguien de valor para esa persona entonces ¿por qué digo que cambió la charla gente? y esto es difícil de captar la primera vez y es que ahora cuando van a llamar a alguien cuando van a abordar a alguien cuando reciben a alguien en su negocio la pregunta que nos hacemos ya no es quién es y qué hace es cómo es evaluada esa persona cómo es medida esa persona y con qué incumple déjeme que vuelvo a compartir mi pantalla que si se los muestro gráficamente quizás soy un poco más claro cuando hablamos de pains cuando hablamos de dolores hablamos de problemas hablamos de asuntos críticos hablamos de cosas con las cuales la persona no puede convivir ¿por qué no puede convivir con un problema? ¿por qué hay consecuencias negativas de convivir con ese problema? si no hay consecuencias negativas no es un problema es una oportunidad de mejora y con una oportunidad de mejora uno puede convivir y con un problema uno no puede convivir porque por ese problema me van a premiar por resolver ese problema por no resolver ese problema pierdo plata tiene costos me discriminan pasan cosas malas el pain es malo siempre decimos malo pain feo ¿por qué? porque tiene consecuencias negativas porque si a mí me aumentan los costos si me caen las ventas si aparece una nueva normativa si yo pierdo participación en mi mercado si yo no puedo llegar a mis clientes ¿cómo pago mi alquiler? ¿cómo pago los sueldos? ¿cómo me banco? entonces no crean que esto es algo para multinacionales esto es algo para pensar en el mercado en el que yo estoy los productos y servicios que yo vendo ¿qué problema está resolviendo? entonces hagan este ejercicio y ahora vuelvo al chat dejo de compartir hagan el siguiente ejercicio por favor ¿cuáles les parecen que son los problemas los pains que ustedes resuelven? a ver si pudieron agarrar algo de este concepto ¿qué problemas sienten? vayan al chat escriban esto en el chat ¿qué problemas qué pains qué dolores sienten que ustedes están resolviendo? y si no pueden contestar esta pregunta están en problemas ustedes porque si no hay pains que resolvemos es muy difícil que logremos atacar una preocupación en diferentes que nos elijan para resolver para implementar una solución un servicio o un producto les pregunto entonces ¿cuáles les parece que son las principales preocupaciones que ustedes resuelven en sus mercados? ¿cuáles les parecen que son los principales dolores de esas personas? a las empresas no les duele nada a los mercados no les duele nada son a las personas a las que les duelen cosas ¿por qué? porque pasan cosas malas si a mí me aumentaron los costos si me cayeron los ingresos si dejé de facturar me pasan cosas malas ¿y qué cosas malas me pasan? ¿son medibles? claro que son medibles o sea ¿cómo pago mis gastos? ¿cómo pago sueldos? entonces déjeme entender si hasta acá fui claro en el chat ¿cuáles les parecen que son las principales preocupaciones que ustedes resuelven? mientras les escriben respondo preguntas de antes ¿cómo identifican su propuesta de valor? ahí preguntaba Pecosas de Art Deco me cuesta en algunos casos ver sus nombres o de Cookie Shop decía ¿cómo identifica la propuesta de valor? es en la cancha gente es sentándose con sus clientes donde ustedes les preguntan ¿con qué criterios vos elegís un proveedor de esto? ¿por qué me elegiste a mí? ¿por qué elegís al proveedor que está enfrente? ¿cuáles son los criterios que te hacen elegir a un proveedor de esto o de aquello? y no importa si es un cliente que entró en su negocio es mira si vos me contestás esta pregunta en este papelito participás en este sorteo es si vos me das un poco de feedback de por qué entraste o si vos me contás por qué en las redes elegís un proveedor de esto yo te traigo esto de vuelta Mariana dice que la persona no tenga que preocuparse de cocinar en comprar la comida en lavar los platos tenés un restaurante entonces si el tiempo libre es importante la pregunta es ¿qué podés hacer vos en tu tiempo libre? ¿y qué pasa si vos perdés tu tiempo libre? entonces ¿para vos el tiempo es importante? entonces ahí estamos en la cancha si ustedes piensan en esta conversación ¿dónde hay gente que valore el tiempo libre? ¿dónde hay gente que no tenga tiempo para cocinar? y acá esto es algo que quiero dejarles de la charla también todos aquellos de ustedes que le vendan a personas piensen dónde hay núcleos de personas detrás entonces cuando Mariana tiene un restaurante Mariana vos alrededor de ese restaurante ¿tenés empresas? ¿hay organizaciones a las que vos les puedas ofrecer viandas? vos le podés llevar la comida a la casa de esa persona para que en esa empresa le puedan seguir dando ese servicio de catering que capaz que en algún momento le dieron vos podés permitirle a ese gerente de recursos humanos que sigue estando cerca de su gente porque por eso lo miden por la satisfacción de su personal que hoy está en su casa y hasta en el seguro de paro ¿por qué es importante esta parte de la charla gente? y nos quedan 20 minutos porque si ustedes logran responder esa pregunta es probable que tengan que ajustar su offering que su producto cambie y no sea lo importante que la persona esté sentada en el restaurante comiendo capaz que cambió eso y hoy no puede estar comiendo en el restaurante pero puede estar comiendo en su casa si estoy resolviendo ese problema por eso si ustedes se quedan con esto ¿cómo cambió hoy ese problema? ¿cómo hoy cambió esa preocupación? ¿por qué hoy cambió? y vuelvo con esto a la presentación y vuelvo a compartir mi pantalla hoy cambió esa preocupación fíjense hoy la forma en como la gente es medida cambió las actividades que desarrollaron cambiaron y si cambiaron los indicadores cambiaron las preocupaciones pasaron a incumplir de otra manera voy a mostrar la última herramienta y sé que fue mucha cosa en poco tiempo y voy a volver en los minutos que nos quedan hasta las 11 evacuar todas las dudas que tengan pero quiero que se lleven esta herramienta porque este es el motivo de la charla de hoy ¿cómo generar demanda? ahí abajo está el link ahora lo comparto pero ¿para qué sirve esta herramienta gente? para ordenarnos a ver ¿cómo usamos nuestro tiempo? es es todo y hoy día tenemos muchos distractores sobre todo para todos aquellos de nosotros que están trabajando desde su casa hay muchos distractores entonces ¿cómo me ordeno? bueno acá está esta herramienta que los puede ayudar o las puede ayudar a ordenarse para decir a ver si yo resuelvo estos problemas dejame contarte que yo hago eso ahora ¿cómo te lo cuento? ¿te lo cuento en twitter? ¿tuiteo? ¿es en linkedin o en linkedin? ¿es en facebook? ¿es por mail? ¿es en un blog? ¿es en un video que subo en youtube? bueno hoy día la tecnología está flor de piel hoy día la consumimos por los poros bueno pero ordenémonos entonces ¿para qué les sirve esta herramienta? para que ustedes digan bueno si yo me voy a comunicar Mariana dice yo tengo un restaurante me voy a comunicar con diferentes públicos objetivos por un lado voy a ir a los gerentes de recursos humanos de las empresas que tengo en la vuelta o a los dueños de las empresas que tengo en la vuelta ese es un público objetivo que es diferente del público objetivo de las personas que vienen a comprar al restaurante que es diferente del delivery a las que yo le envío la comida bueno voy a elegir tres públicos objetivos o un público objetivo voy a elegir el camino el vehículo el medio por el cual me voy a comunicar voy a elegir la frecuencia con la que voy a hacer eso la forma en la que lo voy a hacer y el contenido que puede ser gente como él que me ha buscado porque yo le he ayudado a resolver este problema porque yo he atacado esta preocupación y sistemáticamente me voy a ordenar entonces una vez por mes voy a hacer esto una vez por semana voy a hacer aquello una vez por quincena voy a hacer eso y yo los invito a que no me crean dejo de compartir y les veo la cara no me crean hechos y no palabras aquellos de ustedes que quieran conectar conmigo en LinkedIn después en LinkedIn busquen mi perfil en LinkedIn me buscan y me conectan quedamos conectados después y miren mis publicaciones yo una vez por semana cada 15 días a empresarios a tomadores de decisiones les digo esto mirá estuvimos conversando con la gente de Ande de las preocupaciones y como que la demanda te preocupa charlamos cuando quieras y después al otro día les digo che estuvimos con la gente de Itaca conversando sobre esto y la semana pasada estuvimos con la gente de codo a codo conversando sobre esto y yo cada semana comparto de que estas son las preocupaciones de los emprendedores pero por qué hago eso porque es una forma de generar demanda online es una forma de estar en la cabeza del tomador de decisiones para que cuando él sienta que esta preocupación ahora está en la mesa acá estoy pero si yo no lo hago consistentemente y eso no significa hacerlo todos los días esto lo define cada uno o cada una que es consistentemente qué quiere decir que no es esporádicamente que es una vez por año no que es todos los días no sé cada hora creo que no no lo sé pero estos son ustedes y de qué depende de a quién le están escribiendo de con quién se están comunicando de a quién le quieren generar esa demanda online entonces quédense con que cada grupo de consumidores es probable que tenga criterios de decisión diferentes y para Mariana no va a ser lo mismo la familia que vino a comer que el emprendedor que tiene su empresa en la vuelta y yo podría estar ofreciéndole viandas y si no son los mismos sus preocupaciones porque los miden diferente porque las consecuencias de incumplir son distintas entonces no va a poder comunicarse diferente ahora cuando entiende que se los miren y les preocupan cosas distintas puede construir canales de comunicación paralelos y Ana es bien diferente cuando es una empresa de cuando no y yo sé que muchos de ustedes no le venden a empresas entonces aquellos de ustedes que no le venden a empresas y le venden a personas uno piensen cuántas personas pueden encontrar en núcleos en cámaras en grupos miren yo nací en una empresa de venta de telas mi papá era feriante y después emprendió y yo terminé trabajando vendiendo telas y en el negocio a mí lo que me pasaba era que me hervía la sangre esperando que la gente entrara por mi forma de ser por mi ansiedad cosas que en la terapia no pude superar es para otra charla que nos quedan 10 minutos entonces yo tenía la necesidad de ir a buscar clientes yo no podía esperar que el cliente entrara a mi negocio mi ansiedad no me lo permitía o yo no me lo quería permitir ¿está bien? entonces ¿qué hice? empezar a buscar muchos años después las vueltas de la vida no me llevaron yo también fui dirigiendo ese camino estuve trabajando como gerente comercial de una marca de ropa y las mujeres del grupo cuando buscan mi perfil van a ver que es Margarayó muchas la conocen a mí además de ocuparme que en los locales entrara gente me ocupaba ir a buscar gente entonces me agarré un auto y me hice 4.400 kilómetros en el interior que es el equivalente a ir de Montevideo a Lima buscando tiendas multimarca buscando comercios que pudieran revender estos productos y en salto logramos tremendos clientes igual que en otros lugares entonces aquellos de ustedes que le venden a personas y están esperando que esas personas entren para lo que es marketing para lo que es inbound para lo que es comunicación publicidad lamentablemente no los puedo ayudar no son nuestras habilidades nuestras competencias nuestros skills como más los puedo ayudar a aquellos que están en un negocio esperando que les vengan a comprar virtual o presencial es en ese tiempo que no entra nadie ¿cómo salgo a buscar? ¿tengo una base de datos de clientes que hayan venido a los que puedo llamar? ¿puedo entender qué le está preocupando ahora para acercarle ese producto? ¿para llevarle ese servicio a su casa? ¿dónde esté? y créanme tenemos gente en el seguro de paro ahora porque siguen siendo importantes para su empresa por más que la persona no esté en la primera línea lo que trato de compartir con aquellos de ustedes que le venden a personas y los que le venden a empresas es salgan del centro de gravedad no son más el centro de gravedad el centro de gravedad el eje el foco es él o ella ¿y qué le preocupa? hasta que no entendemos eso tenemos el riesgo de quedar obsoletos cuando entendemos eso cambiamos nuestro offering miren en una de las charlas teníamos gente de un museo museo presencial cerrado hotelería cortina baja ahora ¿yo puedo entender qué preocupación está detrás de la gente que venía? ¿puedo entender si esas preocupaciones siguen estando en las casas de las personas? ¿por qué esa persona la está midiendo por eso? y el gerente de recursos humanos lo sigue midiendo por la motivación del personal por la productividad por la rotación por el ausentismo ¿yo puedo llevar un pedacito de mi hotel un pedacito de mi servicio a su casa? ah pero entonces yo no vendo un hotel no vos vendés una experiencia vendés la solución a un problema y eso te obliga a cambiar tu offering te obliga a cambiar tu producto ¿por qué? porque cambió todo cambió miren cómo estamos teniendo esta charla ahora la última charla que tuvimos con ustedes con muchos emprendedores de Ande fue en un divino restaurante en Punta del Este en la parte vieja en una abierta cortinas alrededor divino lugar divino lugar miren dónde estamos ahora entonces gente voy a mostrar el último de los de las herramientas que más que una herramienta es una una cuestión de motivación digamos y es a ver ecuaciones de venta de mejora de ventas hay muchas y yo podría seguir hablando años no horas ¿está bien? ahora en el centro de esta ecuación acá lo que estamos diciendo es que queremos mejorar el tamaño de las oportunidades la conversión el tiempo de ciclo pero en el centro está la cantidad de oportunidades la cantidad de negocios entonces ¿cómo hacemos esto? ¿cómo lo hago? siendo más proactivos y en eso en eso estamos hablando de una actitud o sea no sabemos cuánto va a durar esta situación no sabemos cómo salimos de este new normal de esta nueva normalidad hoy dicen que capaz que el 8 abren shoppings no sabemos si van a cerrar shoppings Dios quiera que no pero ¿y cómo vamos a salir de esto? no sabemos o sea la niebla bajó está clarísimo ahora los que somos emprendedores los que somos emprendedores los que nos hemos pegado golpes infinitas veces ¿no nos hemos caído ya? o sea ¿no nos hemos levantado muchas veces? ¿de esta? no esta es nueva para mí esta es nueva ¿para cuántos de nosotros esta no es nueva pero la anterior no fue nueva y la otra y la que viene entonces necesitamos algunas herramientas que sean transversales a los tiempos que corren transversales a esta crisis a la anterior a la que viene y la respuesta está en qué le preocupa a la persona que tengo enfrente una profunda empatía para entender esas preocupaciones si las puedo resolver el producto que tengo hoy o el que tengo mañana está vigente si no las puedo resolver estoy frito disculpen la intensidad nos quedan siete minutos y voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que están en el chat si hay algunas otras preguntas los invito a ponerlas ¿está bien? a ver agradezco tus palabras Kerry de que te abren la cabeza esto no es una charla de autoayuda no es una charla de motivación no es una charla de reflexión es compartir herramientas para la acción ahora ¿dónde acciono? ¿dónde pego? ¿qué hago? entonces midan su propuesta de valor en la cancha salgan a preguntarlas a sus clientes a sus prospectos a su mercado cuáles son los criterios de decisión entiendan qué es lo que se busca hoy ¿para qué? para resolver qué problemas ¿y cómo puedo saber los problemas? entiendan los problemas de sus clientes actuales entiendan cómo son medidos entiendan los costos de diferenciación los costos de pérdida de negocios los costos de pérdida de tiempo si es una familia si es una persona si no entendemos eso no podemos agregar valor no podemos generar demanda en línea ahora ¿quiénes generan demanda en línea? ordenense fundamental ordenarse por eso es la herramienta que compartí al final a tal público objetivo le voy a escribir lo voy a contactar lo voy a llamar lo voy a visitar cada 15 días una vez por mes para hablar de esto a este público y se ordenan y si eso está en la agenda pasa si no es una expresión de deseo preguntas y comentarios gente muchísimas gracias en realidad han ido haciendo como un par de comentarios interactuando contigo a medida de la charla pero creo que está bueno empezar por la de Silvia que lo pone ahí casi al cierre pero claro que habla un poco de hoy justamente el dolor o la preocupación de la gente es más bien la situación económica entonces es como difícil solucionar esa sensación capaz un poco ahí más como consejo de cómo encarar eso que está obviamente hay una situación que excede a todos los los emprendimientos presentes a ver gente está bueno el punto gracias Macarena voy contigo Silvia creo que una de las conclusiones de esta charla es que no existe la gente o sea hay mucha gente distinta la propuesta de valor va a ser diferente para cada tipo de persona para cada tipo de público donde la preocupación económica le preocupa por otro motivo porque la consecuencia es diferente en ese caso que en ese otro entonces pensemos en tu negocio pensá en tu negocio y pensá en ese negocio en el que vos estás queriendo agregar valor cuáles son esas preocupaciones económicas cómo vos podés ayudar a resolver esa preocupación económica y eso capaz que transforma tu producto capaz que tiene que venir a la mano de la entrega del financiamiento de la compra a plazo de la distribución del fraccionamiento del incorporarte o sumarte con otro proveedor de otra cosa para resolver ese problema este es el new normal esta nueva normalidad que no es nuevo no lo inventó el presidente esto es apolítico lo que estoy diciendo esta interacción entre lo presencial y lo virtual este sumarme con otro para resolver un problema pone como centro de gravedad ese problema ahí Silvia tenés que hacer un doble clic en cómo entender esa situación económica y los motivos de esa preocupación para ese público objetivo y ahí es cuando viene tu solución no es genérico eso es lo que trato de dejar en la mesa gente perdimos lo genético nos obliga a ser mucho más profundos y aquellos de venta que éramos los que teníamos un ametrallador en la mano tirábamos para todos lados no cambió y si no somos conscientes desperdiciamos nuestro esfuerzo comercial más preguntas más comentarios como todos saben en realidad para las preguntas para quienes no han participado antes abajo hay un link que dice chatear abajo de la pantalla si quieren ahí pueden escribir preguntas más preguntas para Simón hoy una de las primeras que se había hecho cuando hablabas de la propuesta de valor y cómo la identifico y cómo comunicarla bueno un poco capaz que si podés como retomar o hablar un poco más de cómo justamente cómo identificarla y cómo comunicarla en este formato como online correcto la propuesta de valor es el resultado de lo que mis productos o servicios hacen por mi cliente ¿está bien? para que yo pueda tener una propuesta de valor anclada en la cancha esto no nos pasa no es frecuente que nosotros veamos esto yo tengo que tener un mapa entre las preocupaciones de mi mercado y las personas que están en ese mercado con lo que yo produzco de mi bien y servicio ustedes necesitan ver un mapa que diga estas son las personas a las que yo atiendo estas son sus preocupaciones y estos son mis productos y servicios ahí sale a la luz la propuesta de valor son los diferenciales los atributos las capacidades que ustedes tienen de cómo ayudan a resolver esos problemas y la forma de construirla es decir mirá estoy queriendo mejorar estoy queriendo entender por qué me elegiste por qué te fuiste y por qué nunca viniste por qué me elegiste cliente actual señor cliente actual por qué usted viene por qué sigue viniendo cuáles son los criterios que hace que me eleja y se lo preguntan estoy en un proceso de mejora de calidad estoy en un proceso de mejora de gestión déjame entender dame cinco minutos para responderle un par de preguntas o por qué te fuiste ya no sos más mi cliente ahora elegiste mi competencia por qué dónde me abrí dónde se abrió brecha o vos prospecto por qué nunca viniste cuáles son tus criterios cuando elegís a un proveedor como yo antes de que yo venga a ofrecerte mi producto de restaurante o mi artesanía qué buscás déjame entender qué buscás y esto con todo respeto gente los que somos emprendedores nuestro emprendimiento es como nuestro hijo nuestra hija o nuestras mascotas no nos gustan que nos hablen mal de eso pero a veces producimos algo que tiene una brecha con lo que la cancha quiere ¿y qué quiere la cancha? bueno preguntemos antes de proponer diagnosticar antes de prescribir es el principio de un gran partido ahora si yo me pongo a prescribir prescribir sin diagnosticar no nos quejemos y después no comprar mi prescripción porque yo pensé que eso era yo creí yo yo no en esta charla el yo requiere de mucha autoestima poder decir el yo acá no es lo importante o no es lo primero importante porque yo también estoy mal económicamente y yo también tengo un problema económico pero si yo no logro resolver su problema mi problema queda sin resolver muchísimas gracias Simón bueno hay muchas palabras de agradecimiento en el chat la verdad que es súper súper claro y atinado para este momento también como hablamos ayer de volver a salir a la cancha y empezar a pensar en el después y en el seguir una vez más muchísimas gracias por sumarte y por la buena disposición y